Queríamos comentar principalmente la apertura de los cursos y talleres de 2021 como las personas que tendrán a la biblioteca como Juan23 en el Facebook lo sabrán, hemos estado publicando hace ya unos días la convocatoria a talleres y cursos que vamos a estar dando estos talleres vienen gracias a... son gratuitos obviamente y vienen gracias al Desarrollo Social de Nación que es quien abogna los sueldos a los talleristas esta gente que viene a dar los talleres y cursos forma parte del plan Potenciar Trabajo justamente viene el Desarrollo Social de Nación y son gente de la agrupación Somos Barrios de Pie que pone la gente para dar los talleres ya sea de música por ejemplo, que es guitarra básica jardinería básica mantenimiento y decoración de parques y jardines barbería y lengua de señas, que ese particularmente hasta el día de hoy estaba abierto el cupo los demás talleres siguen abiertos hasta el 9 de septiembre pero el de lengua de señas decidimos por ahora cerrar el cupo en este momento porque afortunadamente sobrepasó lo que esperábamos en cuanto al interés del pueblo lo cual es muy bueno pero ahora tenemos que organizar cómo lo vamos a llevar adelante porque bueno, teníamos un cupo mínimo y un aforo máximo y el aforo máximo fue ampliamente superado así que vamos a ver cómo lo organizamos ¿los talleres van a ser presenciales? los talleres son presenciales y justamente ese es el tema o sea, tenemos un aforo máximo posible y bueno, teníamos un cupo mínimo pero obviamente hemos estado sobrepasados por suerte bueno, la verdad que la convocatoria fue buena porque ya hay muchos inscriptos sí, sí, de hecho habíamos puesto una fecha tentativa bastante amplia para dar la posibilidad a la gente de que se enterara que se difundiera y prácticamente los primeros días por lo menos en este caso colapsaron las inscripciones lo cual habla muy bien de la capacidad solidaria de la gente de nuestra localidad interesada en abrir puertas a personas con discapacidades o capacidades diferentes los cursos en principio los tenemos que organizar estarían arrancando a mediados de septiembre y finalizarían a mediados de diciembre bueno, trabajando como siempre acá en la biblioteca sí, por supuesto, estamos acá seguimos trabajando a full estamos de lunes a viernes en la calle 8 número 1051 entre 33 y 34 desde las 15 horas hasta las 19 horas